ese voto especial para vivir juntos para toda la vida yo creo que merece un fuerte aplauso a la pareja que hoy ha venido a este lugar a hacer ese compromiso delante de Dios Gloria al Señor antes de hacer el acto mis hermanos de oficiar el acto voy a tomar unos minutos puesto que los hermanos cuando fueron unidos en el matrimonio civil por el notario ellos tuvieron a bien escuchar al notario leerle los artículos que es importantísimo que todo notario lo debe leer para dar a conocer las responsabilidades los deberes los privilegios de cada uno de ellos como esposos ellos fueron ellos escucharon esos artículos sin embargo también es necesario que ellos escuchen la palabra de Dios los consejos de Dios lo que Él tiene para cada uno de ellos en esta hora de la mañana voy a pedirles queridos hermanos, hermanas a que juntamente conmigo por favor abra su Biblia y vamos a buscar la carta del apóstol Pedro primera de Pedro en su capítulo 3 por favor busque por favor primera de Pedro capítulo 3 Dios bendiga a ambas familias que no cabe duda que en ellos hay alegría hay gozo sin embargo también más de alguno de ellos está triste mayormente a los papás de nuestra hermana Paola hay alegría pero hay tristeza hasta cierto punto pero queridos hermanos ustedes no han perdido una hija han ganado un hijo que bendición por eso porque la familia se está extendiendo la familia se amplía muy bien primera de Pedro capítulo 3 por favor vamos a leer algunos versículos de la palabra en esta hora de la mañana por favor acompáñeme en la lectura gloria al Señor la palabra de Dios dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el externo de peinados sustentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándonos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición gloria al señor le pedimos dirección al padre a través de esta palabra amado dios queremos pedirte señor que en esta hora tú puedas hablar a nuestra vida tú puedas hablar a nuestra mente nuestro corazón pero que especial señor a la vida de mi hermano juan antonio chancush y hermana paola isabel chancush te pido dios que en esta hora tu palabra pueda complementar señor este momento tan especial este momento único en la vida de ellos que quedará grabado en su mente en su corazón y a través señor de los recuerdos que hoy se darán señor por favor te lo pido en el nombre de cristo jesús gracias gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo tome su lugar por favor vamos a tomar unos minutos la bendita palabra del señor voy a empezar diciendo recuerden que el artículo 78 que se les leyó dice que el matrimonio es una institución social pero cuando nos basamos en la biblia encontramos que el matrimonio es una institución divina porque el primer matrimonio se ofició allá en el jardín allá en el edén y el primer matrimonio se llevó a cabo entre adán y eva dios fue que los unió dios fue que los bendijo dios fue que los santificó y por lo tanto si hay alguien que conoce de matrimonio si hay alguien que tiene la patente del matrimonio se llama dios él es el que fundó él es el que inventó el matrimonio por tanto el matrimonio es una institución divina y por lo tanto hay principios que rigen el inicio de un hogar cuando leemos desde génesis como dios creó el hombre como dios formó la mujer como dios los bendijo y luego termina diciendo y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne dice la palabra y estaban los dos desnudos adán y su mujer y no se avergonzaban en esos dos versículos está el cimiento la base para iniciar un matrimonio mis hermanos hay muchas personas escuchen muy bien hay muchos hay muchas parejas que inician que inician un matrimonio creyendo que lo saben todo que ya son expertos en el matrimonio pero después de pasar años de vivir juntos y después de conocer realmente a la pareja se da cuenta que hay cosas que tiene que aprender en la vida se da cuenta que hay cosas que tiene que mejorar en su actitud mejorar en su carácter mejorar en su comportamiento mejorar en su trato no se aprende de la noche a la mañana por más años de noviazgo que hayan sido yo no sé cuántos años han sido de novios mis hermanos pero si pueden pasar dos tres cinco años no se conoce al 100% la persona hasta que estemos casados hasta ahí se comienza a conocer a la persona realmente y entonces ahí es donde la esposa se asombra y dice señor yo no te conocía el esposo dice yo tampoco te conocía así porque ya en el matrimonio nos conocemos realmente como somos verdad pero saben mis hermanos aquí viene la importancia lo lindo de un matrimonio la comprensión el trabajo porque el matrimonio